La Guardia Civil, en el marco de la operación Al-Chatu, ha incautado en Guipúzcoa maquinaria susceptible de ser utilizada en programas armamentísticos y de misiles que iban a ser exportados a Irán sin la licencia necesaria de las autoridades españolas. Se ha imputado a tres personas por su participación en actividades de contrabando. Una de estas máquinas había sido desviada a Irán, concretamente a una empresa vinculada a su programa nuclear a través de una empresa pantalla situada en un tercer país. Otra de estas máquinas fue exportada para su uso militar a empresas dedicadas a la fabricación de cañones y piezas de artillería o de motores de aviones de combate en la India. Gracias por ver el video.